Desde Comisiones queremos mostrar nuestra solidaridad con el programa Escolay y principalmente con las personas que lo han diseñado. Como decimos, la igualdad no es optativa, es un programa necesario, es un programa que está a la vanguardia, es un programa necesario para trabajar la educación en valores, una educación igualitaria, una educación sexual y afectiva inclusiva y basada en el respeto y estamos totalmente a favor de que se implante la escuela. La escuela es un lugar propicio, un lugar clave donde se deben trabajar estos valores. Por tanto, desde Comisiones no vamos a dar ni un paso atrás en el camino hacia la igualdad y menos hacia la coeducación.